Hola chicos y chicas, mi nombre es Keino Espina y el mío Cristiano Agudelo y somos del grado 7-2. Hoy les quiero compartir de lo que vamos a hablar en nuestro canal de YouTube. Primero queremos mostrar nuestra frase desde la lectura y escritura de una manera más divertida, utilizando los medios de comunicación. Bueno chicos, queremos explicarles como nuestro nombre Books Help My Grown significa Los libros me ayudan a crecer. Nosotros decidimos poner ese nombre ya que se trata sobre la literatura, sobre los cuentos, los libros, se trata sobre todo lo que vamos a hacer en nuestro canal de YouTube. Nosotros nos hemos leído varias obras y novelas como Candida Arendira y su abuela desalmada. Candida Arendira y su abuela desalmada se trata de que la abuela tiene una nieta y ella le hace un daño, un daño muy grande que es que ella pues se quema un candelabro, entonces se quema toda la calza en sí. Y de ahí la abuela prostituye a Candida para que pues le pague el daño que ella le hizo. Ella la prostituye, primero la prostituye por todo el pueblo, por todo el pueblo, después como ya vio que ya todos los del pueblo ya hicieron eso, entonces ella llama como a un cartero o algo así, él corre o algo así. Y de ahí primero se acuesta el del cartero con ella y la abuela le dice, riega el chisme pues de que de Candida pues de que ella es muy bonita, que pues sobre que ella es prostitu... pues que la prostituyen, si me entienden, que la prostituyen. Entonces de ahí ya pasa eso. También hemos leído el libro La rebelión de las ratas. Este libro fue escrito por Fernando Soto a París y trata sobre que un Rubén Sinto Cristancho era un joven muy humilde y él llegó al pueblo de Timbalí, él no tenía trabajo, no tenía con qué sostener a su familia. Entonces él consiguió el trabajo en una mina de carbón. No ganaba tanto, no ganaba buen sueldo para poder sostener a toda su familia. El jefe era muy duro, se era Mr. Brown y el jefe una vez Rubén Sinto Cristancho y él se pusieron a pelear y echaron a Rubén Sinto Cristancho. También le quiero decir la biografía de Gabriel García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez es un hombre real. Nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927 en la Ciudad de México y falleció el 17 de abril de 2014. Y él ganó el premio en la literatura en 1982 con el libro Cien Años de Soledad. A mi compañero Cristian, quiero decir... ¡Gracias! A mi compañero Cristian, quiero decir... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!